Un día 10 de septiembre, un domingo que pasó, en el puerto Matamoros, un velador lo mató. Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban, como les tenían miedo, y a todos se preparaban. Primero a Daniel Cantú, la pistola le quitaron, y también a Cayetano, en el carro la encontraron. De pronto Miguel Valderas, su pistola disparó, de dos balazos certeros, el cráneo le atravesó. Adiós rey nos ha querido, orgullo de la frontera, donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera. Ya con esta me despido, señores de esta región, aquí termina el corrido, ya murió Dimas de Dios.